hola y bienvenidos a su canal bc learning soy elena y les compartiré vídeos sobre salud vida dietas recetas terapias y belleza recolecta hojas y crea platos decorativos haz volar tu imaginación y necesitas hojas de diferentes formas y tamaños porcelana fría o cerámica al frío cantidad necesaria acrílicos o témperas diferentes colores barniz acrílico pinceles o esponja rodillo bolsas plásticas o papel film recipientes surtidos cúter o cuchilla baño de cocina balanza palitos ahora a crear para realizar este proyecto les he pedido hojas de diferentes tamaños y formas ustedes lo que deben hacer si es que la va a usar en el mismo día van a realizar este proyecto yo les recomiendo que una vez que las recolecten lávenlas y las usan el mismo día que las van a realizar más no les recomiendo que las deje así sueltas si ustedes van a realizar este proyecto uno o dos días después como máximo les sugiero que un recipiente y coloquen un poco de agua y pongan sus hojas teniendo en cuenta que está el tallito de la nervadura ingrese al agua para que se mantengan hidratadas y cuando ustedes realicen sus platos decorativos de hojas sus hojas naturales permanezcan intactas y no estén secas y puedan realizar este proyecto el siguiente es respecto a la masa que vamos a emplear que es sugerido la porcelana fría o cerámica al frío como lo conocen en otros países hay de tres tipos actualmente en el mercado hay con masa cocida masa cruda y la masa light que acaba de salir hace poco al mercado ustedes pueden elegir cualquiera estas tres masas para realizar sus platos decorativos de hojas porque éstas se secan al frío necesitan ni horneado se secan al medio ambiente en el caso de que tengan las manos calientes como es el mío yo les recomiendo que ustedes cuando empleen estas masas combinen 50 50 en cantidades iguales pueden elegir la cruda y la cocida o combinar la cocida con la masa light ya es de selección de cada uno de ustedes pero en cantidades iguales y las mezclan como yo he hecho en este caso y acá tengo la masa y el modo de amasar es con los dedos más no con las palmas porque esta es nuestra zona más caliente y solemos resecar la masa y otra opción adicional al momento de modelar es que tengamos un paño seco y un paño húmedo que a medida que vayamos trabajando nos vayamos humedeciendo las manos para mantenerlas frías y poder seguir trabajando esta mezcla de cantidades iguales es para que tengamos tiempo y podamos hacer nuestros trabajos en porcelana fría o cerámica al frío ahora vamos a modelar nuestra masa porcelana al frío para realizar nuestros platos decorativos en forma de hojas aquí ya que en mi caso es que yo tengo las manos calientes he utilizado dos tipos de masa cruda y cocida en cantidades iguales la estoy amasando con los dedos para mezclarlas bien aquí tengo una base que la he forrado con papel film acá tengo mi rodillo para tener un espesor de más o menos medio centímetro yo me voy a apoyar de estos palitos que por lo general se utilizan para los globos los voy a poner a cada lado extremo para que el espesor de mi masa sea de este alto ustedes también se pueden apoyar con ese tipo de palitos brochetas o cualquier otro tipo de varita para que pueda mantener un tamaño un espesor de su masa uniforme yo les recomiendo que el rodillo que empleen sea de silicona o de teflón para que sean lisos no les recomiendo de madera porque se suele grabar sobre la masa aquí ya tenemos nuestra masa estirada lo que vamos a hacer ahora es ubicar nuestra hoja voy a elegir esta más redondita en forma de corazón la voy a ubicar al centro yo les recomiendo que el lado donde están las nervaduras vaya hacia la masa porque esto es lo que se va a quedar grabado en nuestra pieza la ubicamos y luego vamos a retirar nuestras varitas porque ya no es necesario y con la ayuda de nuestro rodillo vamos a presionar para que se grabe toda nuestra hoja sobre nuestra masa en este caso yo la tengo un poco quebradita la hoja pero no se preocupen porque luego lo vamos a arreglar lo que vamos a hacer ahora es retirar la hoja voy a dar la vuelta para que ustedes vayan viendo a medida que yo voy sacando la hoja ven la sacan suavemente no la arranquen porque pueden quebrar y esto le puede servir para otro tipo de trabajo si quieren imprimir más hojas ven como queda grabada la hoja sobre nuestra masa retiramos ahora yo en este caso tengo estos tipos de boleadores o estacas estacas que se usan para este tipo de masa y también para repostería en el caso que ustedes no lo tengan lo pueden reemplazar por una cuchilla un cúter algún cuchillo que también sea finito para que ustedes puedan cortar la hoja suavemente vamos a empezar a cortar ya que tenemos nuestra figura ya grabada el tamaño de nuestra hoja vamos a empezar a cortar y así vamos terminando de recortar nuestra hoja retiramos el excedente como ven ya tenemos acá nuestra hoja terminada yo lo que voy a hacer es retocar un poco los bordes en el caso que no tengan esta herramienta no se preocupen también se pueden ayudar de sus dedos pueden ir redondeando y mejorando las imperfecciones que puede haber ocasionado la herramienta de corte y así es como va a quedar la hojita que ahora va a ser nuestro plato decorativo aquí tengo este recipiente ustedes pueden emplear circulares cuadrados rectangulares de plástico de vidrio si les recomiendo que primero los forren yo los he forrado con papel film lo pongo boca abajo y lo que voy a hacer es ubicar ubicar mi hoja al revés que lo que vendría a ser las nervaduras vayan hacia el recipiente y suavemente y aquí lo vamos a dejar secar yo les recomiendo que por lo menos dos días para que esté bien seco y puedan darle el acabado que ustedes más les guste va a depender también mucho de la humedad y la estación que se encuentre yo por lo general dos días demora pero puede demorarse un poquito más ahora vamos a nuestro siguiente paso yo tengo acá un paso ya avanzado donde tengo ya mi masa seca este es el que acabamos de hacer lo voy a dejar reposar aquí tengo esta dulcera también de vidrio mucho más pequeña y acá ubicado la hoja lo que vamos a hacer al momento de secar se desprende fácilmente y así es como queda esta va a quedar un poco más pequeña que esta yo les digo recolecta en todo tipo recipiente y le va a dar diferentes formas a sus hojas si ustedes desean pueden dejar también color blanco pero también les recomiendo que si ustedes le pueden dar un poco de color no pueden conocer pintar las pinturas acrílicas con témperas pinturas en aerosol hay varias opciones que ustedes pueden adquirir tanto en librerías en manualidades o tiendas también de construcción que también venden diferentes aerosoles con diferentes acabados que también los pueden emplear para pintar sus hojas yo en este caso voy a pintarlas con acrílico acá en un tono color siena natural directamente voy a empezar a aplicar el color aquí ya tengo mi pieza terminada pintada con una mano en el color siena natural voy a aplicar la técnica de pincel seco que voy a agregar dos colores más en naranja y en color mostaza cargo nuestro pincel en este caso el color naranja descargo sobre el papel y luego voy a empezar a pasar sobre las nervaduras de mi plato esta técnica lo que va a hacer es realzar todo ese relieve que tienen las nervaduras de las hojas voy a aplicar un segundo color en este caso mostaza igual pongo pintura en el pincel descargo sobre papel y lo voy a empezar a aplicar sobre el plato decorativo y así es como va a quedar nuestra hoja que hemos aplicado nuestro fondo marrón con la técnica de pincel seco en tonos naranjas y color mostaza aquí yo les doy otras opciones que este es otro modelo de hojas las alargadas que les mostré hace un momento y les he dado otro tipo de pintura este esta hoja la coloqué sobre un plato rectangular y la pinté de color rojo y también le apliqué el pincel seco en acrílico dorado y esta de aquí que es más se asemeja un poco más a la hoja original también la coloqué sobre un plato un perdón un refractario en redondo tono verde oscuro y apliqué también un verde limón y un color ocre para que resaltaran las nervaduras luego que ustedes terminan de pintar les pueden agregar algún barniz tanto puede ser al agua como también a enerozul y también les pueden aplicar para que se conserve yo les recomiendo que eso lo pueden poner en un centro de mesa en alguna terraza o también pueden servir como joyero más no pueden colocar otro tipo de alimentos o lavarlos es la sugerir la recomendación que les doy para ese tipo de platos decorativos en forma de hoja agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros vídeos compartanlos síganos en redes sociales síganos mandando comentarios sugerencias que otros proyectos que más quiere que nosotros realicemos muchísimas gracias síganos